Con su permiso señor presidente, señoras y señores senadores, miren, nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esta propuesta, porque si queremos que se reinstale esa mesa de negociación, de pláticas entre la Secretaría de Gobernación y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, pareciera que la segunda parte de esta propuesta no es en todo acertada y por eso quiero hacer algunas precisiones. En primer término, en cuanto a esta denuncia que se hace de que no se está respetando la sustitución patronal, pues hay que decir que esta no es una posición de gobierno federal, simplemente es una aplicación estricta de la ley, de la jurisprudencia y que precisamente el 30 de agosto del 2010 la Junta Federal de Constitución y Arbitraje ya se refirió al tema, ya dijo que no había sustitución patronal porque no se actualizaban los supuestos de la ley. Contra esa resolución de la Junta Federal se fueron al amparo, está en un colegiado, está listado precisamente para este próximo jueves resolver el tribunal colegiado competente sobre este tema de la sustitución patronal, pero digamos, no es que hubiera habido una negativa unilateral del gobierno federal al respecto. Segundo, en cuanto a dos compromisos que se asumieron, me tocó estar presente en esa reunión del 13 de septiembre del año pasado. Hay dos compromisos, uno de reinserción laboral y otro de revisar y en su caso agilizar el tema de la liberación de los compañeros que están presos. Primero, en cuanto a reinserción laboral, la verdad es que sí hubo una serie de propuestas en todo este tiempo para efectos de que pudieran encontrar trabajo. De hecho, se les ofreció que 12 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que acumulan el 95% del gasto para efectos de gasto público, digamos, estarían comprometiendo contratos por alrededor de 23 mil millones de pesos a favor de mil pymes, de micro, pequeñas y medianas empresas, con la obligación estas de contratar a personal de los trabajadores de luz y fuerza del centro. No fue aceptado por el personal del ESME, por la dirigencia del ESME. No es que no hubiera habido propuestas. No fueron aceptadas por el propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en cuanto a la liberación o no de las personas que están sujetas a un proceso penal por los hechos acaecidos el 11 de abril del año pasado, es que están acusados y están siendo procesados en el Poder Judicial de la Federación por los delitos de motín, robo, daño y propiedad ajena, lesiones cometidos en bandilla. Entonces, en ese sentido, no está tampoco en manos del gobierno federal la liberación de estas personas que están siendo sujetas a proceso. Y bueno, quiero destacar, digamos, dentro de este orden de ideas, que los derechos contractuales de los jubilados de ninguna manera se están viendo afectados por determinación del gobierno federal y particularmente del servicio de administración y la generación de bienes. ¿A qué me refiero? Hasta antes del decreto de extinción, que por cierto, fue avalado por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la ilegalidad y constitucionalidad de ese decreto de extinción, se dice en el decreto que los derechos de todo el personal jubilado quedan perfectamente a salvo y que es obligación del gobierno de la República pagar las pensiones, las mismas que están ya siendo actualizadas conforme a la inflación. Es más, ahora los jubilados cobran su pensión vía electrónica, no se les cobra comisión bancaria, no les cobra el pagador que antes lo hacían efectivo por hacerles el favor de pagarles y hoy sí tienen garantizados sus derechos, no como antes. Más aún, no se puede decir que se está violando derecho contractual a alguno de los jubilados porque el servicio de administración y la generación de bienes no retienen las cuotas sindicales del personal jubilado. ¿Con qué fundamento legal se exige al SAE retener cuotas para entregárselas al Sindicato Mexicano de Electricistas? Es decir, no podemos hablar de un derecho adquirido porque no es una relación laboral entre el SAE y los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, yo entiendo finalmente que la preocupación, porque es el tercer año consecutivo que nos pasa, el primer año fue una huelga de hambre, el segundo año también fue un plantón que se levantó gracias a estos acuerdos del 13 de septiembre. Y he encontrado en el caminito los del ESMED, ya saben que si se plantan en el Zócalo con la veña y con la anuencia del gobierno del Distrito Federal, de alguna manera van a llegar a los favores que están pidiendo, que están exigiendo, con un auténtico chantaje. Y entonces habrá que liberar la plaza del Zócalo para que todo el mundo esté contento. Eso les pasa por andar haciendo ese tipo de alianzas con ese tipo de organizaciones. Eso les pasa al gobierno del Distrito Federal por andarse aliando con estos grupos. Eso les pasa por andar poqueteando con ellos y luego no saben qué hacer con ellos. Así que yo sí defiendo la legalidad, la constitucionalidad del decreto de extinción y las acciones del gobierno federal porque fui parte de ello. Pero por otro lado, también estoy a favor, aunque sea parcialmente, pero que se reinstale cuanto antes esa mesa de negociación y de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Y si nosotros como Senado de la República podemos contribuir a que haya una salida, a que consigan trabajo, a que haya buenos aportes para los extrabajadores de los informes del centro, estaremos encantados de la vida. Por su atención, muchísimas gracias.